Los actos de violencia continúan aumentando y generando más víctimas. Solo al iniciar este 2017, México ya fue escena de una de las noticias más escalofriantes del momento. Un estudiante de secundaria disparó el miércoles 18 del presente contra sus compañeros en un colegio de Monterrey, ciudad industrial del noreste de México, y luego se suicidó en un inédito suceso. Respecto al agresor, quien se disparó en la cabeza, sufrió muerte cerebral y falleció inmediatamente, apenas tenía 15 años de edad, pertenecía a una agrupación que planificó todo lo sucedido y afirman recordarlo como leyenda. Aldo Faxi, vocero del Grupo Coordinación de Seguridad de Nuevo León, dio a la prensa tras los sucesos la lista de las personas afectadas por este acto. Durante la tarde de ese día, habitantes de la zona donde está situado el colegio comenzaron a llevar flores blancas a la entrada del recinto, a manera de ofrenda. Según Faxi, el atacante, quien era alumno regular del colegio, estaba en tratamiento psicológico por depresión, e ingresó con el arma a la identidad educativa, arma que había sido seleccionada con su grupo para organizar el tan terrible acto. Pero como este, desde tiempo atrás han sucedido ya más matanzas en colegios. Por ejemplo, en 2012, en Estados Unidos, se vistió de luto el país, con la que consideran una de las peores matanzas de su historia en los colegios, el ataque a la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut. Los reportes indicaron que a eso de las 9.35 se generó un tiroteo al interior de dicha entidad educativa. Entre los fallecidos estaban el director y el psicólogo del establecimiento. Al menos 20% de la población estudiantil del colegio es de origen hispano. Y en abril 20 de 1999, en Liddleton, Colorado, Estados Unidos, Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, ultimaron a 13 personas con tiros e hirieron a 24 en la secundaria de Columbine, antes de ellos suicidarse. Los dos estudiantes habían planificado la matanza durante un año entero. Hechos que realmente nos llenan de escalofrío. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Muy buenos días, mis amigos mañaneros. Aquí arrancamos este programa de jueves. Es espectacular, usted no se lo puede perder. Más adelante estaremos hablando acerca de este tema. Usted no se despegue de su pantalla, pero bueno, momento de darle la bienvenida a nuestro oficiante, a Mañaneros. Voltarán en Mulgen, la alegría de moverse. Aquí arrancamos este programa que está espectacular. Mi querido, cuéntame, buenos días. ¿Cómo está mi querido Martín? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros mañaneros y mañaneras. Hoy trataremos la realidad de la matanza en los colegios. Y hasta con nosotros, Andrea Vallejo, psicóloga, clínica. También está el mayor de la cruz del Departamento de Violencia Intrafamiliar. Y Tania Álava, docente. Amigos, bienvenidos y bienvenidas, muchachos. Muchísimas gracias, vos. Buenos días, buenos días, mañaneros. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes el día de hoy tratar un tema muy interesante que en realidad nos da escalofrío cuando lo escuchamos. De hecho, las imágenes que vimos son muy fuertes. Yo quiero iniciar desde el tema psicológico porque quiero saber qué es lo que pasa. No es un adulto. Lo que sucede son con adolescentes que todavía su cerebro obviamente se está formando. Están aprendiendo muchísimas cosas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa por su cabeza? Tal vez es algo que ven en el hogar. No tiene nada que ver con el hogar. ¿Qué es lo que sucede? O sea, realmente no podemos decir factores. Esto pasa y va a volver. O sea, es deleito lo que pasa esto. Pero sí, sí hay un factor psicológico muy importante y el tema que señala de los adolescentes es que son mentes muy frágiles o personalidades que se están formando y son altamente influenciables. En el caso de este niño de Monterrey, había muchos factores que se podían saber y predecir. Siempre puedes tener factores o conductas de riesgo que te hacen llamar la atención. Es un poco difícil saber qué es y cuáles son porque el mismo factor sumado con otros mismos puede generar en otro tipo de conductas. Entonces, el tener atención con cada niño de la parte docente, de la parte familiar es súper importante porque cada niño es de un mundo. Entonces, puede resultar que en este niño recibió mucha influencia de redes sociales. En este caso se trata de toda una red que sigue en Instagram. Toda una red que influencia mucho esta violencia. Llego a este punto hablando de un niño de 12 años en una ciudad, en una escuela muy buena. 15 años, sí. Un niño de 15 años en una escuela excelente en Monterrey, es una ciudad bastante metrópoli, por decirlo así. Y sí, o sea, hay muchos factores que puedas tomar en cuenta, pero sobre todo la fragilidad de la adolescencia. ¿Es de azul? Ah, es de azul, bueno. No, es de morado, es de morado. Siempre va a estar en esa... No es lo mismo si eres un niño o un adulto. Mayor de la Cruz, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la estadística que en nuestro país se ha dado algo de esto? ¿Hay alguna campaña que se esté realizando también en los colegios para que obviamente no sucedan estas cosas y cada vez vaya disminuyendo? Bueno, normalmente nosotros no hemos tenido este tipo de eventos que se han suscitado en México, pero es importante nosotros prevenir a nuestros adolescentes, indicarles a nuestros padres, a nuestros profesores, cómo actuar en el caso de que se presenten ciertas características que tengan connotación con la violencia. Por eso es importante que nosotros hemos generado nuestras campañas de concientización yendo a los colegios, a las unidades educativas, y no solo a esas unidades, sino también a las instituciones, donde nos han pedido que nosotros extendamos esta información. Una de ellas, por ejemplo, es la prevención. ¿Cómo está utilizando su niño el Internet? ¿Sabe usted cómo está generando? ¿Qué tiempo pasa en el Internet? Son ciertos puntos que en un momento dado su padre debe reconocer el cambio de conducta, como decía nuestra doctorita, el cambio de conducta que tiene el niño en cuanto a su comportamiento normal. Entonces es muy importante que conozcamos, porque las redes sociales, usted sabe, es una gran herramienta que tiene el niño, como puede ser también una alarma y un peligro también al no tener conocimiento de cómo actuar en cada caso. Desde el área educativa, ¿cuáles serían las medidas que se deben tomar? ¿Cómo debe actuar la persona que está encargada frente a los alumnos y qué se puede notar frente a ellos como una señal de alarma? Bueno, siempre, como lo decía la doctora, siempre debe existir una buena comunicación entre padres de hijos. Sin embargo, desde la parte de docencia y la parte de tecnología, tú podrías tener o instalar herramientas en todos los dispositivos. La acción de realizar la instalación o prevención de instalación de software sobre los equipos, ya sean ordenadores o celulares, dispositivos móviles, es la acción, esta se llama control parental o control de los padres, de los chicos con respecto a esto. Y tú podrías realizar estas instalaciones, estas prevenciones en el mercado. Existen varias herramientas que tú puedes proporcionar que son de manera gratuita o que en algún momento, dependiendo de las licencias, tú puedes tener costos adicionales que van entre los 13 hasta 40 dólares aproximadamente y que te ayudan en el acompañamiento de esta persona que hace el monitoreo en redes sociales a través de control de contenido de web o a través de contenido incluso de los posts que pueden hacer a través de frases o palabras específicas que pueden, con algún ofensivas, que pueden llevar a darte cuenta de que tu hijo está utilizando de manera inadecuada las redes sociales. Normalmente estas redes sociales lo que hacen es emitir correos electrónicos, por ejemplo, mensajes a los padres para que de esta manera puedas controlar y tener una prevención. Gracias, Tania. Seguiremos hablando obviamente de este tema, pero mientras tanto, Martín, tú tienes algo importante que decir. Flaquita, sí. Son muchas las cosas y factores que llevan a estos estudiantes a tomar estas violentas y trágicas decisiones en los colegios. Pero usted como padre de familia se ha preguntado si los videojuegos de estos que son sobre todo violentos influyen mucho en esta toma de decisiones. Si es así, presta atención a este reportaje. Algunos especialistas coinciden en que la agresividad en los videojuegos violentos generan una respuesta dentro y fuera de la pantalla. Es que muchos de estos videojuegos se pueden pasar horas disparando a zombies, convertirse en un soldado y derribar enemigos o conducir esquivando obstáculos o atropellando peatones virtuales. Y si no se tiene la madurez emocional necesaria o el control, sí podría afectar. Pero los videojuegos permiten emular acciones difíciles de experimentar en el día a día y por eso resultan tan atractivos para los adolescentes. Pero esas acciones frente a algún vacío emocional pueden generar problemas sociales. La elevada frecuencia de exposición de niños y adolescentes a los videojuegos se ha asociado en algunos estudios a bajo rendimiento escolar, sedentarismo, trastornos adictivos y otros problemas de conducta. Un estudio al respecto se llevó a cabo y los investigadores partieron de la hipótesis de que existía una relación entre la reiterada exposición a videojuegos y el aprendizaje de las conductas violentas ejecutadas por los avatares de los jugadores. Tras las pruebas, concluyeron que los juegos no sirven para desahogar al jugador, sino para afianzar su agresividad. El videojuego violento activa la ira o la agresividad previa. Por tanto, no hace el jugador agresivo, pero si hay cierta predisposición o si está colérico, aumenta estas reacciones. Dentro de este estudio se concluyó que los videojuegos principalmente han sido creados para ayudar al ser humano a la distracción de la rutina o del estrés. Sin embargo, entre más crecimiento tuvo esa grandiosa idea, más se fue desviando de su principal propósito, que era el de hacer más amena la forma de vida, por lo que se generó un cambio y fue haciendo alusión a la violencia, a pobres destrezas sociales, a la falta de tiempo para la familia, el trabajo y los estudios, pudiendo así generar un problema emocional y social. La idea no es satanizar, pero sí generar conciencia. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Exactamente, sin perder la línea de la objetividad, fueron creados para sacarnos un poco de la rutina. Sin embargo, con el desarrollo, con los conceptos que se han ido manejando dentro de los videojuegos, sí hay algunos que generan un poco de reacción violenta. Pero Andrea, ¿puede esto desembocar en un acto tan fuerte como los que estamos tratando en este momento? Los videojuegos por sí solos no, en definitiva no, pero sí una suma de factores y cómo influencian, justamente hablábamos un poco antes, este tipo de información o este tipo de estímulos en un niño que todavía no tiene formado una personalidad y que además de esto tiene un hogar inestable y además de esto ha recibido mucha negligencia por parte de su familia. Entonces, hay factores neurológicos también a los que podemos sumar a esta situación. Si realmente, todos los niños que jueguen juegos, o sea, videos agresivos van a ser, no, pero tal vez sí sea una influencia para niños que todavía tienen papás separados, hogares disruptivos, que tengan un TDAH o una, desde muy chiquitos, o sea, esto no se crea de la noche a la mañana. O sea, una persona que tome, o un niño, o algo, o sea, te tome la decisión de un día pararse y disparar a mucha gente es porque tiene mucho acumulado dentro de sí. Preguntabas, ¿qué le pasa a un niño en su cabeza? ¿Qué le pasa en su corazón? O sea, imagínense cómo tiene que ser este niño a lo largo de toda su vida. Todos sus 15 años, todo lo que ha vivido, para llegar a un punto de decir, no puedo más, y ya, y le voy a meter bala a quien se me cruce y a mí mismo, porque realmente la tendencia suicida o la tendencia agresiva no se crea a la noche a la mañana y no se crea por un videojuego o por una pelea con un amigo. Sino es todo una, es una serie de sufrimiento muy grande, sin justificar, evidentemente, pero creo que sí, o sea, muchas cosas que podemos hacer es prevenir, darle otra opción, y ayudar a los papás a que puedan manejar esto. O sea, siempre podemos abrir los ojos, por más que haya pasado lo que haya dicho antes. Perfecto, Mayor, no sé si tenga algo que ver, que lo estábamos comentando hace un momento, que masacres aquí en nuestro país, gracias a Dios no se ha dado, se debe a que aquí es prohibido o que tienes que tener un permiso especial para tener, para que los padres, obviamente, tengan un arma, mientras que en Estados Unidos es totalmente abierto, cualquier persona puede tener una, cinco o diez armas en su hogar, y obviamente la facilidad de los hijos es decir, abrir un cajón tal vez que no esté bajo seguro y sacar un arma y salir y disparar, ¿eso podría tener mucho que ver? Claro, es muy importante que nosotros como Estado generemos una ley de posesión y tenencia de armas, entonces, esto permite que no sea fácil, de fácil acceso tener un arma de fuego, no obstante, nosotros tenemos siempre la precaución de que todas nuestras actividades vayan encaminadas a prevenir, porque no puede ser que alguna persona sí tenga un arma de fuego ahí, tiene que tomar todas las medidas preventivas y más aún de seguridad para evitar que sus hijos o alguna otra persona se apodere de estas armas, entonces es muy importante nuestra legislación aquí en el Ecuador, y eso permite a nosotros un control que está mucho más vigoroso en cada uno de sus ambientes. Bien, vamos a retomar con Tania en instantes, mientras ustedes pueden hacer, por favor, cualquier pregunta, ustedes saben que la voz va a hacer la pregunta a los especialistas, mientras tanto, Martín, adelante. La quita, por supuesto, ese tema realmente es muy importante, y también recordarles que con el hashtag Yo Disfruto con Mayaneros nos pueden hacer preguntas en las redes sociales para que la voz las interprete aquí y podamos contestarlas con nuestro panel de especialistas, pero nosotros acerca de este tema salimos a preguntar a los amigos mayaneros y preguntamos si usted está de acuerdo con el mal comportamiento de las personas, de los estudiantes en los colegios, y esto fue lo que nos dijeron, preste mucha atención. No, realmente yo no estoy de acuerdo, porque los valores y los principios morales deben mantenerse en el espacio y en el tiempo, y la juventud tiene que ser el ejemplo realmente de toda la sociedad, por la misma condición de ser jóvenes. No, creo que los valores vienen desde casa, y los niños deberían ser más respetuosos con los profesores, porque son seres humanos ante todo, por eso, y porque son personas adultas también, que les están impartiendo un conocimiento. O sea, sí estoy desacuerdo en ese mal comportamiento, por lo que ellos abusan, tanto de los rectores o de los profesores que les dejan, y ellos, o sea, abusan totalmente. A la final, llegan sus pros y sus contras. A veces los niños, los licenciados, les tratan mal, y eso debe a los malos maestros, y por eso se portan hacia los niños. Yo les digo también por mi hijo. Entonces, por eso es que, a veces, si no les comprendemos en la escuela, cómo funciona. Bien, esto es lo que opina obviamente la gente que fuimos a encuestar, pero ahora sí, Tania, tú como ingeniera en sistemas, obviamente que ahora la tecnología ha avanzado tanto, yo como padre sí muchas veces pienso que estoy un poquito atrasada. Ahora, ¿dónde podemos informarnos? Porque hablábamos un poco de que hay unas palabras claves que los padres pueden saber cuando los hijos están metidos en Internet o en estas páginas y demás. ¿Dónde podemos informarnos? ¿Y qué tan difícil es seguir pues esta seguridad bajo Internet? Bueno, en realidad, como les explicaba, existen herramientas ya en Internet, existe gran variedad de soluciones informáticas que tú las puedes bajar, descargar, y que son de manera gratuita y otras que tienen un costo, como les había mencionado, pero que acompañan a los padres en este control. Lo que realizan generalmente es control de filtrado en las páginas web, tiempo de uso en el Internet, por ejemplo, y también en lo que les mencionaba, se puede monitorear los posts a través de frases o palabras inadecuadas o que los padres deberían conocer a través de correo electrónico. Automáticamente la aplicación puede enviar correos electrónicos o mensajes indicándote que pasa algo extraño. ¿Puedes dar alguna aplicación que tenga ahí? Por ejemplo, NetNanny o Simantech Norton están con las aplicaciones al día, digamos, son las más actualizadas, las que yo podría recomendar. Repita los nombres, por favor. NetNanny, Simantech de Norton, Guorum, esos de los que se me viene ahorita en la mente. No existe, como te digo, dependiendo de la solución que requieras, existen soluciones de manera gratuita y otras que tienen precios, depende mucho de lo que requieras realmente. Lo que sí te puedo comentar es que cuando tú tienes un costo, lo que suele suceder es que tienes más acceso a configuraciones para que tú puedas tener mucho más detalle de las actividades que tus hijos hacen en Internet y con las redes sociales en particular. No sería un gas, pero una inversión. Sí, por favor. Perfecto. Andrea, ahora verlo desde el punto de los adolescentes, que tal vez ellos sienten que si nosotros estamos haciendo ciertas cosas, invadimos mucho su espacio. ¿Cómo hacer para que ella, qué diálogo tener con nuestros hijos para que ellos no sientan que nosotros estamos invadiendo mucho su espacio? Tal vez en las redes sociales, como padres nos da miedo que desde tan jóvenes, obviamente todo lo que se ve y querer indagar un poquito más quiénes son sus amigos, con quién están hablando, pero obviamente no queremos que ellos sientan que como padres nos estamos metiendo mucho en su vida y no dejando también, pues, que ellos ya tomen sus propias decisiones. ¿Qué hacer? ¿Cómo hablar con ellos sobre ese tema para que no sientan esto? ¿Sobre el tema de la influencia del Internet? Sí, exactamente. De Internet, redes sociales, que nosotros nos metemos mucho en su vida. Bueno, la adolescencia siempre va a ser una etapa súper complicada para los papás porque obviamente los niños son como, no, los adolescentes, no, mis papás no, no saben, mis amigos, sí, y realmente, o sea, la tendencia de esta etapa, el desarrollo a cerrarse, a marcar diferencias de espacios, obviamente mis amigos son lo mejor, mis papás no, pero más allá, creo que esta comunicación se va creando desde un inicio, o sea, si tú tomas la decisión de ser papá va a ser responsabilidad tuya toda la vida. Entonces, si de la nada te das cuenta que tu hijo está en otra onda y quieres entrar en esta conversación de, oye, ¿qué estás viendo? Jamás va a ser por la parte agresiva, no puedo pensar como que en un discurso ese rato cómo entrar al niño, pero sí puedo decirles que nunca va a ser de la forma impositiva, nunca va a funcionar, de eso no haces si te quito internet y castigo porque eso va a hacer que el adolescente en su naturaleza desafíe y sea, ah, no, bueno. Siempre quieren hacerlo contrario. La naturaleza es jalar, dar guerra, eso es del adolescente porque se está formando, entonces, el prohibir, el hacer esto, el no, es siempre mejor hacerlo desde el lado de confianza, desde el amor, por decirlo de una manera, el que no sea el papá dictatorial, sino más bien que sí sea una autoridad, por supuesto, pero que no sea autoritativo, que no sea, esta es mi ley porque yo digo que no, y así, y no ves, y no, sino como mira, esto puede pasar, tal, tal, y qué piensas tú, y un poco hablar. Obviamente, para llegar a ese punto se requiere mucho antes, pero, si es que hay alguna persona que diga, sabes que estoy en el momento hasta con usted mi papá, en mi hijo, les veo muy así, y pasamos una época muy difícil hace un tiempo, quiero ver cómo hablar con él, sí, no es ley que tenga quien no tenga puta, pero sí les va a ayudar porque nosotros estamos en el momento para dar esas herramientas a los papás, mira, hagámoslo así, hagámoslo estas reglas. Siempre digo a todo el mundo que me pregunta qué es lo más importante para ser papá, siempre tener reglas, porque las reglas dan seguridad, es decir, pues niños se acuesta a las 7 y a las 7 se acuesta truene y llueva o relampague, eso le va a dar al niño seguridad, porque eso quiere decir que en la adolescencia van a saber hasta dónde pueden llegar, el adolescente siempre va a querer ir un poco más allá, romper ese límite, pero si tienes unos límites bien marcados, no. Entonces, no sé si te responde tu pregunta. Debe ser, me imagino que un equilibrio perfecto entre comunicación, confianza y reglas sin que se sienta que se está rompiendo su privacidad, pero también hay muchas notas más que queremos comentar, ¿verdad Martín? Mi querida Abelitas, con nuestros hijos siempre hay que estar pendientes de cómo está su desarrollo, por eso hemos preparado este reportaje para que colegios y padres tomen precauciones acerca del caso, preste mucha atención. Frente a estos actos y este preocupante tópico, es necesario generar algunos consejos, por ejemplo, para los colegios y entidades educativas en sí, el mensaje sería que la seguridad es cosa de todos y tanto estudiantes como docentes y personal pueden evitar una masacre prestando atención a lo que pasa a su alrededor. Se recomienda que se formen grupos multidisciplinares en los que participen miembros de distintos departamentos, incluso el de seguridad, asuntos legales, salud mental y alumnos que analicen a quienes puedan suponer un riesgo potencial. Se aconseja también que se identifique a los individuos cuyo comportamiento cause preocupación en el campus o fuera de él, que evalúen si el individuo tiene la intención y la habilidad potencial de llevar un ataque contra la entidad o alguno de sus miembros y si ven que ha tomado algún paso en esa dirección. Ahora, en cuanto a los padres que juegan un papel importante en este tema, pues recuerde que son el ojo inmediato para evitar o superar problemas emocionales. Estos problemas pueden ser resultados de un trauma que pueden desembocar en un problema social o en la tardía detección del mismo. Como padres, deben estar alertas si su hijo es egocéntrico, manipulador, arrogante, sin capacidad de empatía. Y en el terreno de los afectos, puede tener emociones superficiales y por lo general es incapaz de establecer vínculos significativos con los demás. Ahí, preste atención. En general, los investigadores destacan en el psicópata una falta profunda de sentimiento de culpa, la ausencia de remordimiento y el desprecio del bienestar y los derechos de las otras personas, es decir, un aplanamiento emocional. Dialogue constantemente con sus hijos para detectar sus emociones y para que le explique cómo actuar en un momento de emergencia escolar. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Luego de conocer más o menos cuáles pueden ser estas medidas de precaución, me gustaría saber mayor si realmente contamos con alguna entidad en cuanto a las unidades educativas puedan llamar, pedir un resguardo y tener como siempre una capacitación y unir fuerzas para que los padres puedan sentir que sus hijos están con mayor seguridad. En base a lo que yo leía para elaborar esta nota, decía que en otros países se lo está haciendo, ¿ve alguna vía factible para hacerlo aquí? De hecho, sí, nosotros como Policía Nacional nosotros hemos generado un sinnúmero de procedimientos y protocolos para este tipo de eventos. Si alguna situación pasa, el establecimiento educativo inmediatamente tiene su PC más cercano el que le puede activar a través del botón de seguridad e inmediatamente verificado el hecho, el policía comunitario tiene la obligación o la obligatoriedad de llamar a DINAPEN para que el personal especializado y niños, niñas y adolescentes sea quien vaya participando con estos eventos y de ser necesario inmediatamente trasladarnos hacia la Fiscalía o a su vez activar los protocolos bajo la Junta Cantonal de Protección de Derechos o el juzgado competente, en este caso de la familia, de la mujer y niñas y adolescencia. Pero como precaución previo para prevenir uno de estos actos, ¿no simplemente cuando esperemos pasó y necesitamos la ayuda inmediata? Bueno, quizá de pronto sí, es muy importante y ya se han activado ciertos protocolos en estas situaciones. Cierto colegio nos ha llamado indicando de que en una página la mamacita encontró un link que estaba siendo vinculado con cierto tipo de acción violenta. Inmediatamente llamaba a DINAPEN y DINAPEN acudió al lugar de los derechos, tuvo que trasladarse desde el caso al fiscal de adolescentes infractores, poner ese conocimiento y desvirtuar todo este tipo de situaciones. Simplemente era quizá de pronto una mala jugada o quizá un mal chiste que quiso jugar algún compañerito del colegio y lastimosamente terminó en una, como decía, en una crisis en todo el colegio. Pero nosotros estamos para precautelar los intereses porque esto, los niños y niñas de acción, porque esto podría ocasionar un daño mayor. O sea, no todos los niños están en la capacidad o los adolescentes en la capacidad de absorber la misma información con la misma quizá parcialidad o tranquilidad que el caso amerita. Vos, tú tienes una pregunta adelante. Así es. Nos preguntan, mi querido mayor, ¿qué pasa cuando en el colegio detectan quién es la persona que tiene un arma que es violenta pero tiene amenazado, amedrentado al grupo? ¿A quién sería directamente de acudir? ¿A la policía o directamente a la institución educativa? Bueno, normalmente nosotros vamos a identificar si el delito es flagrante, si está en ese momento tiene el arma de fuego o simple y llanamente es una versión que él da para tener una agresión directa en contra de los adolescentes. Por eso es importante ¿de qué? De que todo el sistema que trabajamos con protección de niñez, en este caso el colegio, a través de su inspectora, de sus profesores, sea quien alerte porque si lo determinamos que un adolescente tiene en su poder un arma de fuego, obligatoriamente tendremos que trasladarnos a la autoridad pertinente, en este caso al fiscal, para que la voz y conocimiento vean las causas por las cuales está teniendo este tipo de arma de fuego. Puede ser que se la encontró, puede ser que alguien le entregó o puede ser que la trajo de su hogar o de su padre. Entonces, es muy importante reconocer este tipo de eventos ¿para qué? para poder tomar en realidad el procedimiento correcto y no agredir o violentar los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Respecto, Tania, no sé tú qué opinas. A mi manera de ver, creo que en los colegios se debería prohibir al menos hasta cierta edad que los niños lleven sus celulares o estos aparatos electrónicos donde pueden entrar a internet. Creo que hay edades para esta clase de cosas. Por ejemplo, en ciertos colegios que los niños, que les permitan a los niños llevar sus celulares ¿es bueno? Personalmente creo que no, pero tú que lo conoces desde un área mejor y como docente ¿crees que esto es bueno? ¿no es bueno? ¿te debería decir a partir de cierta edad o tal vez los niños deberían dejar en la casa? ¿tienen que hablarse con los padres? ¿tienen que hablarse con los maestros del colegio y los padres ponerse de acuerdo? ¿Cómo se debería manejar en esta área? Sí, en realidad yo creo que debe haber una comunicación bastante amplia entre los docentes y entre los padres de familia. No inclusive incluir en estos acuerdos con los alumnos y un poco explicarles la problemática que implica que el chico esté con el celular en el colegio. Inclusive también los padres deberían tener muy claras las políticas del colegio como tal en cuanto a la restricción en redes sociales y a las políticas como tal con respecto a los celulares. Y llegar a acuerdos como digo tener mucha comunicación y explicar que es por el bienestar de los estudiantes esas limitantes que se les podría poner ¿no es cierto? Yo como docente no te podría decir que estoy en contra de que tengan los celulares sin embargo siempre deben estar marcados con reglas acuerdos con sus padres ¿no es cierto? Y el cumplimiento de las normas que pongan en el colegio y con sus padres. ¿pero un niño de 10, 8 años necesita un celular? En realidad no lo necesita sin embargo llega a una edad en que realmente necesitan acoplarse a toda la nueva tendencia tecnológica y es un tema que actualmente también necesitan inclusive para realizar sus tareas sin embargo como te estoy explicando yo no estoy en contra del uso ni que se les niegue el acceso a esa información porque sería negar una realidad realmente entonces yo creo que el acompañamiento y la buena comunicación es muy importante y acompañado de las herramientas que habíamos hablado Muy bien Martín para concluir el tema tú tienes la última nota por favor Flaquita este último ataque que ocurrió en México en este colegio donde ese chico sacó una pistola y atacó a sus compañeros se le otorga que fue parte de una nación Hulk que es una nación en redes sociales aunque fue desmentido pero nosotros quedamos con esa incógnita de qué es esa nación Hulk así que hemos preparado este reportaje para que usted también conozca qué es esta famosa legión que está rondando por las redes sociales El tiroteo registrado en un colegio de Monterrey encendió las alertas en las redes sociales ya que ante la tragedia saltó a la atención pública un grupo llamado Legión Hulk que de cierta forma se atribuiría el hecho violento Esta es una comunidad en Facebook a la que pertenecen jóvenes no mayores de 20 años y en ella se dedican a trolear celebridades y usuarios así como incitar a la violencia y apología al odio pero aseguran estar dándole una lección al mundo Los participantes en estos grupos que pueden ser de varios estados del país se hablan en clave y suelen hacer burla de personas y acontecimientos en su mayoría fatales Supuestamente el menor que atacó su maestra y compañeros en el Colegio Americano del Noreste podría haber anunciado sus actos a través de este grupo y después de ello comenzaron a surgir mensajes en el que algunos usuarios celebraban lo ocurrido En internet circularon mensajes con el hashtag de más masacres en México así como supuestas advertencias de otros atentados en escuelas sin comprobar la autenticidad de estos Tras el ataque supuestamente la legión hall se ha atribuido a los hechos y según una publicación que se volvió viral un usuario de este grupo lo califica de héroe al muchacho y dice que ellos habrían ayudado a comprar el arma La policía cibernética investiga esta cuenta y otras relacionadas con esta cuyo objetivo es desestabilizar a la sociedad La dependencia señala que en este grupo se dedican a realizar actividades de troll en redes sociales con la finalidad de generar temas de tendencia por lo que no está comprobada la autenticidad de sus mensajes y la relación con lo ocurrido en Monterrey Para Mañaneros Raiza Prado Muy bien 10 con 31 Andrea como para concluir yo si te quisiera preguntar estos síntomas que nosotros podemos sentir en nuestros hijos como es el comportamiento si ya vemos algo raro que hacemos porque la adolescencia es muy complicada no sabemos si llevarle un psicólogo obviamente también económicamente no siempre tenemos el dinero para hacer esto entonces ¿cuáles son los pasos a seguir para que nosotros en casa podamos manejar un poco a nuestros hijos? Ya Los pasos a seguir creo que más allá de solo darte cuenta en la adolescencia es justamente hacer factores de protección tenemos siempre factores de riesgo y factores de protección justo ahorita les iba a comentar que a veces podemos usar las redes a nuestro favor había un video que circulaba de concientización en las redes en la cual hacían una autopsia una autopsia psicológica de una víctima o de un victimario qué es lo que pasó antes y veía en el video toda la trascendencia de un niño de un sexto curso que así que escribía que era como un típico adolescente se acaba el video y al final del video hay un niño que entra y obviamente les hace ese tiroteo y se probablemente viste todo este video y jamás te diste cuenta de él y que es el niño que tiroteaba en todo el video salía el niño atrás y qué es lo que ves ves en las redes de Instagram por ejemplo como este niño siempre estaba tenía agresión o sea tenía esta tendencia a buscar armas antes de eso le veías cómo le daban contra los lockers entonces tú siempre te fijas en esta frustración de adolescencia y hay un niño atrás que nunca tiene atención entonces no va a ser tan fácil para porque en su personalidad siempre son como marginales dos mayores fan y y hacen todo este tipo de situaciones entonces como papás siempre puedes ahora con todo este tema ya genera una preocupación ya quien no quiera abrir los ojos ya se le abrieron los ojos hasta en un país latino hasta cierto punto empezar a hacer factores de protección hablar siempre con tu niño darle conducta darle la oportunidad a que lo haga igual con el adolescente explicarle como decía jamás de forma agresiva porque agresión genera agresión prohibición genera desafío entonces mira esto está pasando preguntarle saber quiénes son los amigos seguirle en redes porque un adolescente así no necesita va a tener un celular va a tener un Facebook va a tener un Instagram y ahí puedes ver mucho sobre la personalidad entonces seguirle escucharle a tu hijo porque esto no se ve de la noche a la mañana sino prestar más atención a veces los papás pueden ensenismarse en el trabajo de su pareja en los estudios porque no tiene buena nota y que este de acá y realmente no te das cuenta de lo que sí importa es cómo se está sintiendo en el colegio qué es lo que está pasando cómo son los amigos con él entonces sí creo que un factor muy importante es la trayectoria de su colegio cómo han sido sus amigos cómo han sido sus papás o sea reconocer uno mismo dónde ha fallado como papá no le presto atención en este lado ahora le veo que está completamente alejado entonces perdón eso básicamente muchísimas gracias a nuestros especialistas por estar el día de hoy yo creo que llegamos al mismo punto que siempre llegamos la comunicación y el diálogo con nuestros hijos es muy importante hablar de qué es lo que les pasa qué es lo que está sucediendo y darles esa confianza para que ellos también puedan abrir su corazón y puedan sentir obviamente que sus padres más allá de poner reglas y normas pues también son personas de las que pueden confiar y les pueden guiar muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y es momento de ver el menú de farándula el cuchicheo en la farándula arrancó máxima escalera lanzará un nuevo y pegajoso tema para este año 2017 estamos preparando música nueva hay una bombita que se llama bombita para mi tierra está bien los próximos días del video la gringa y Carlos José Matamoros preparan un exótico viaje con José Jaramillo se ejercita con su novia Pamela Ruiz no te lo puedes perder bien ahí pudimos ver el menú de farándula en instantes se viene este cuchicheo mañanero yo ya quiero conocer a Raisis Prady falta poquito falta poquito cada vez menos falta poquito ya para ver cómo está nuestra querida Raisis seguramente usted en casa también quiere ver con ella habrá quedado con el cuerpo que tenía la espectacular e inolvidable Gia Karangi esta modelo que hizo Roncha hace años atrás pero que tuvo un final trágico muchos sabemos que fue el boom de las supermodelos pero que sin embargo su historia tuvo unos altos y bajos que marcó su vida de una forma muy violenta ¿Quieren saber más detalles? Sí, por favor veamos la vida de Gia Karangi creo que Dios tiene un plan para mí reflexionó Gia Mari Karangi meses antes desde el 18 de noviembre de 1986 cuando después de una corta pero intensa existencia la que fuera la primera supermodelo del mundo fallecía víctima del SIDA a los 26 años lo que ella no llegó a saber es que su sensualidad salvaje y desenfado frente a la cámara eran el mayor legado que podía dejar en la industria de la moda Gia Karangi era una mujer increíblemente bella nació el 29 de enero de 1960 en Pensilvania a los 18 años se trasladó a vivir a Nueva York y rápidamente se convirtió en una de las modelos más cotizadas del mundo los fotógrafos de moda más importantes querían trabajar con ella era la modelo de moda y todos querían tenerla estar a su lado sus coqueteos con la droga en esa época eran simples escareos lo habitual en el ambiente en que se movía su primer gran reportaje fue publicado en una reconocida revista internacional en 1978 con un muy prestigado fotógrafo precisamente en esa sesión de fotos conoció a la que sería el gran amor de su vida Sandy Linter que trabajaba de maquilladora para la revista el amor entre Sandy y Gia fue inmediato y pasional publicitario y real romántico y fugaz fue su gran amor su chica del alma a la que buscó y fascinó con su salvaje inocencia probablemente pasó con ella sus momentos más felices e incluso abandonó temporalmente la droga la sexualidad de Gia es un asunto controvertido hay quien dice que era totalmente lesbiana otros que simplemente bisexual lo que sí parece claro es que sus principales amores fueron mujeres en marzo de 1980 Gia recibió un duro golpe con el fallecimiento a causa del cáncer de su agente a quien se sentía muy unida su relación con Sandy Linter también se apagó las drogas volvieron a su vida y prácticamente ya no volvieron a abandonarla serían su más cruel amante pronto las drogas empezaron a interferir gravemente en su trabajo seguía siendo increíblemente bella pero se pasaba el día drogada y llorosa su reportaje para una revista en 1980 hizo saltar el escándalo en sus brazos se apreciaban marcas de pinchazos su adicción a la heroína quedaba así descubierta para el gran público esto fue un golpe terrible para su carrera el mundo de la moda es muy hipócrita las drogas se aceptan sin problemas siempre y cuando no hayan escándalos pero ella si escandalizó en 1981 ingresó a un centro de desintoxicación para un tratamiento de 21 días parecía que aún estaba a tiempo de enderezar su vida y su carrera pero entonces conoció a Elisa Golden un estudiante con la que inició una relación la familia de Gia ya sospechaba que Elisa tenía problemas con las drogas y no se equivocaron así de la mano de su nueva amiga Gia no tardó en volver a sus adicciones por si fuera poco ese año su amigo el fotógrafo Chris moría en un accidente de tránsito a finales de ese año el aspecto de Gia era muy diferente al de la chica radiante y juvenil que había impactado el mundo de la moda en su rostro se dejaban sentir sus excesos y el tipo de vida que llevaba sin embargo aún una mujer muy atractiva tenía sólo 21 años e intentó relanzar su carrera entró en contacto con Monique Pilar que había sido agente de Janice Dickinson entre otras modelos pero esta no se fiaba de Gia según cuenta la propia Monique cuando Gia vino a verla le respondió Gia yo no me quiero meter en problemas contigo y le puso algunos parámetros a los cuales Gia se negó rotundamente totalmente desesperada y sin trabajo recurrió a su buen amigo Francesco Escubalú gracias a él en abril de 1982 Gia apareció en la portada de una muy prestigiosa revista esa sería su última portada si en los grandes centros de moda como Nueva York París o Milán ya no querían saber nada de ella en la incipiente industria de la moda alemana aún estuvieron dispuestos a pagar un buen dinero por fotografiarla las fotos publicadas en un suplemento de una edición alemana de una prestigiosa revista en diciembre de 1983 serían su última aparición en una revista de moda su carrera como modelo había terminado volvió a la heroína este fue su momento de mayor decadencia a finales de 1983 fue ingresada en un hospital aquejada de neumonía pero viendo que esta no remitía los médicos descubrieron que estaba infectada por el SIDA hablamos de principios de 1984 en una época en la que el SIDA era una enfermedad prácticamente desconocida y no se sabían posibilidades de algún tratamiento cuando su estado de salud empeoró la trasladaron a un hospital de Filadelfia su madre permanecía con ella día y noche su estado era lamentable y todos sabían que iba a morir y así fue el 18 de noviembre de 1986 a las 10 de la mañana GIA se fue de este mundo para siempre la historia de GIA es dramática como pocas su ascenso al Olimpo de las supermodelos internacionales fue tan rápido como su caída al infierno de las drogas la prostitución y finalmente el SIDA que acabó con su vida así fue la vida de la superprimer modelo GIA Karangi para mañaneros Alejandra Vélez como una carrera tan prometedora realmente es increíble ver eso escuchar eso es impresionante la verdad es que esta mujer con 26 años ya perdió su vida así es pero la voz tenía algo que decirnos al respecto de la vida de esta super e inolvidable modelo no nada solo hoy vamos a darle el paso al gordo para ver que nos tiene el día de hoy y seguimos comentando de esta espectacular modelo gordito el otro buenos días que cree que no iba a venir que le pasa que le pasa como le va bienvenidos a la cocina del gordo gracias mi querida voz si no era por vos si no era por vos nadie me daba la bienvenida nadie ni un buenos días ni un bienvenido gordo no hay gracias por venir ni siquiera nada gracias por todas las maravillas y estos invitados nada nada no hay nada nada señores y señores pido un fortísimo aplauso fuerte que se escuche y que retume para nuestros amigos Pepo y Levin que vienen de Braza Viva un aplauso muchachos vamos como les va a mi ser que se hace la vida cuente bueno primero que nada muchísimas gracias por invitarnos bienvenido a tu cocina venimos de Braza Viva hoy día primero un saludo a los mañaneros y a los brazadictos que nos están viendo venimos con diferentes platos ahora preparar una ensaladita bastante nutricional y también tenemos unas chuletas súper fáciles de hacer para las damas de casa que nos están viendo y amos de casa también esa es la manera esa es la manera sencillo pero delicioso también nos ha traído alguna de las especialidades verdad si por aquí tenemos esto es una hamburguesa doble de Braza Viva 300 gramos con una salsa de champiñones doble de queso unas papas fritas con orégano y una ensalada bañada en vinagreta de mango con nuestras salsas tienes una de pimiento morrón una mayonesa gold y una mayonesa de perejil ahí la asiento me dice que dejemos de suspenso este otro plato mientras tanto y que ya empecemos a preparar la primera receta entonces adelante maneje usted Levin que acaba relatando nuestro amigo Pepo bueno vamos a empezar con nuestro nuestro chef es Levin lo que tenemos son ahorita unas chuletitas que las vamos a a poner al grill en este caso para poder dorarlas bastante bien vienen ya marinadas un poquito con un poquito de ajo nada más y orégano con tipo chimichurri como lo podemos hacer entonces lo que vamos a hacer es marcar las chuletas en este momento muy bien oye aquí nomás encontramos en para que la gente sepa que delicia estuve revisando el menú la carta y está realmente impresionante cuente cuente bueno primero estamos ubicados en la Wimper y Orellana Wimper N27 150 y Orellana y nuestras especialidades son cortes de carne básicamente lomo, bife, picaña y como vieron acá les traemos nuestros otros platos que maravilla tenemos salmón camarones hamburguesas unos nachos alitas para toda hora para todos los gustos ok que es lo que va a acompañar estas chuletas entonces estamos grillando en este momento las chuletas que más es de complemento de este plato lo que les vamos a enseñar ahorita es para que vean por ejemplo nosotros tenemos chuletas las costillas por ejemplo si es que no consiguen costillas las vamos a hacer en miel y mostaza para que vean las señoras si consiguen el corte americano de la costilla también las pueden hacer así sigamos entonces en la preparación díganos mami querido Levin lo que vamos a hacer es ponerle la salsa hoy que lindo que quedaron el olor el aroma que salta de la piscina es algo muy rico sensualidad esta es la única cocina de la TV que tiene Grilber entonces vamos a ir grillando bien bonito y cuáles son los otros ingredientes de los que vamos a preparar también el día de hoy vamos a irnos con la salsa miel y mostaza si le quieren decir honey and mustard y hacernos un poquito los gringos entonces podemos empezar Levin con que vamos a empezar adelante cambiamos los sarténes lo que necesitamos tenemos por aquí un poquito de miel perdón miel mostaza saciéramos esto que no nos esté estorbando ponemos la miel en este plato hay que tener bastante cuidado porque la miel cuando se calienta puede ser que al ser un tipo de caramelo puede ser que se nos queme rápidamente entonces vamos a sacarle un poquito del fuego ahí va la mostaza correcto a lo que nosotros nos gusta ponerle es te voy a ayudar un poquito ahí yo siempre que preparo este tipo de salsas digo es a gusto de cada quien si le gusta un poquito más ácida o un poquito más dulzona y a cada quien va viendo a su gusto si exactamente ahora si quieren ponerle como lo hicimos ahorita bastante fácil es sencilla eso es para una ama de casa que tal vez no tengan las cosas de ahí la receta la podemos hacer con pepitas de mostaza aumentarle otras cosas salsa de ostra algunas cosas diferentes para que tome color y bastante sabor una vez que se está unificando la salsa lo que hacemos es bañarle ya las chuletas que están grilladas allá que rico a ver vamos uniendole te ayudo mientras le vas uniendo a ver hágale vamos de ahí esta es la manera siempre teniendo cuidado de que no se nos queme correcto y tenga muchísimo cuidado a la hora de servir ahí vamos vamos con una van a ver el brillo y el color que va a tomar vamos con la segunda y ahora si ayúdame mi hermano dándole la vuelta vamos ahí oiga tenía que mandar saludos 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 para quien gordito para quien la abuelita de la crucita la señora elenita que nos está viendo en este momento le mandamos un abrazo inmenso gigantesco gordito ya la mamá de la vivi que nos está viendo en esmeraldas la señora violeta le mandamos un beso inmenso gracias por vernos gracias a toda la gente que nos está viendo a través de la web www.tvc.com.es también donde pueden disfrutar de toda la programación de Televisentro así es gordito ya le dijimos a la señora violeta le mandamos un besote ahorita gordito también tenemos que enviar a Oscar Piedra que es el televidente de Bahianeros por supuesto como está quedando gordito la cocina cuente supongo que usted de las lecturas si huele hermano que maravilla claro que si espectacular ahora lo que vamos a hacer es ponerle en el plato por el momento solo trajimos esto de aquí porque lo pueden acompañar para que las damas de casa no digan solo con arroz con puré de papa con camote preferible cocinado para que no tenga demasiadas calorías porque esto ya tiene una buena cantidad y siempre lo más importante es como yo digo la ensalada para que sepan las damas de casa es dos palmas de ensalada una de proteína y una de guarnición ¿no? al tamaño de la manito al tamaño de la mano vea la manota que tengo yo hermano eso le entra bastante ensalada repetimos los ingredientes mi gordito chuleta esta mano hermano mostaza miel salsa china arroz pimienta sal y limón y esto está quedando delicioso esta mano mira esta mano hermano querido hermano esta mano es más grande para que usted pueda comer más mano de muñeca brava le dice claro es la mano de muñeca brava que era campeón de futbolín pues campeón de futbolín ustedes son mal pensados vamos a hacer una breve pausa y regresamos entonces con el menú de cuchicheo mañanero y más adelante nuestros amigos Levin y Pepo estarán hablando y mostrándonos todas nuestras delicias no se vaya 10.49 mañaneros no se vaya porque tenemos algo espectacular el día de hoy el programa está encendido el día de hoy vamos a tener algo súper chévere para usted usted es nuestro principal invitado con toda la energía y el dinamismo nos vamos a un corte y ya volvemos y no pregunta la única barra la mamá ayayay ayayay el cuchicheo en la farándula arrancó máximo escaleras lanzará un nuevo y pegajoso tema para este año 2017 estamos preparando música nueva hay una bombita que se llama bombita para mi tierra está bien los próximos días del video la gringa y carlos jose matamoros preparan un exótico viaje yo de febrero vamos a dubai la india y ahorita turquía juan jose jaramillo se ejercita con su novia pamela ruiz no te lo puedes perder ayayay ayayay el cuchicheo en la farándula arrancó máximo escaleras lanzará un nuevo y pegajoso tema para este año 2017 estamos preparando música nueva hay una bombita que se llama bombita para mi tierra está bien los próximos días del video la gringa y carlos jose matamoros preparan un exótico viaje yo de febrero vamos a dubai la india y ahorita turquía juan jose jaramillo se ejercita con su novia pamela ruiz no te lo puedes perder nos arrancamos con lo mejor de la farándula mañana el cuchicheo se enciende aquí con mi querida Raises Fradis por fin una cancioncita por fin le quitaron la careta pues ya muestre muestre su rostro muestrelo luzcalo porque ya hoy día estamos reglando una partecita de mi querida Raises Fradis muéstrenos que nos hicieron ahí bueno les cuento por aquí me hicieron la bisectomía para quitar un poquito los cachetitos pero ahí vamos a ir inflamando un poquito más pero es que no le hagan acérquese acérquese muestre la careta ahí vea vea espectacular si usted ve algún cambio decíganos en las redes sociales miren cómo está Raises Fradis se le nota bien el tuneo empezamos ahorita con el rostro nomás del rostro lo está mostrando todavía el resto sigue tapadito de lo bueno poco de lo bueno poco yo prontito les mostraremos lo que continúa claro pues si yo no me lavo quien más me va a lavar oye pero yo sinceramente si le vi el cambio cuando la vi fue un film y esta compañera nueva quien es la claro ahora yo me puedo poner de los dos lados mira de los dos lados ahora si antes le exigía que me pare ella porque eso no era su lado pero bueno pero bueno muy bien me encanta mostrar esto un poquito para todos nuestros mañaneros y arrancamos con este cuchicheo que les encanta te cuento Martín que estoy visitando a Máximo Escaleras este popular cantante por supuesto se prepara para seguir innovando en la música pero antes de eso yo quiero llamar al gordito porque el gordito tiene que estar aquí presente porque Máximo Escaleras ¿qué pasa Máximo Escaleras? los presentes usted tiene que ver esa nota Máximo Escaleras le manda un mensajito bastante interesante en la nota póngale atención el cuchicheo ¡ayayayayayayay! ¡ayayayayay! el cuchicheo en la farándula arrancó El carismático y popular cantante Máximo Escaleras Seguirá innovando en la música este año 2017 Estamos preparando música nueva Hay una bombita que se llama Bombita para mi tierra Está bien, los próximos días del video Agradecerle al público porque la foto pal face fue la canción número uno Creo que en todo el país y el que no ha bailado la foto pal face Hágalo, porque si no no está en nada Claro, es que prepara nueva canción La canción que se llama, no lo mires al camarógrafo Pero viejito verde se llama la canción nueva Aunque es joven todavía mi pana La canción nueva para todos nuestros mañaneros entonces es viejito verde Viejito verde, pero Esteban que por favor no te golpees el pecho No dije Esteban, solo dije viejito verde No sabes una canción de jugada como las mías Pero en el buen sentido de la palabra Y aquí un adelantito nos dejó Acabó billete quedaste chido y ahora te dicen viejito verde Acabó billete quedaste chido y ahora te dicen viejito verde Al que le quede el guante que se lo chante Pero, ¿será que también quiere convertirse en abuelo este año? Yo pienso que eso, primero creo que se pide la salud Que un niño venga al mundo con salud Creo que es lo más bonito, ¿no? De resto para todo padre los hijos son lo más lindo que puede existir No me preparo porque de pronto ellos me están preparando Dicen que todavía sigo siendo muy joven para ser abuelo Así que todavía creo que tengo para esperar un año, un año y medio más o menos Bueno, es que año nuevo, todo nuevo, menos Menos esposa nueva ¿Y cómo va a cambiarla si este febrero están de aniversario? Ya mismo en febrero cumplimos, cumplimos el 13 de febrero ¿No se acuerda? El 13 de febrero sí Cumplimos 29 años de matrimonio Entonces imagínate La paciencia que ha tenido mi esposa ha sido tremenda Para soportar a un cuquito como yo En el buen sentido de la palabra Porque no soy de esos De esos, sí Al contrario, creo que La guía para Después de mi madre Y siempre lo he dicho Creo que después de mi madre La esposa de uno se convierte En esa segunda mamá Él prepara ciertas sorpresitas para su esposita Modestamente Y modestia aparte lo digo Creo que las cosas que nosotros hacemos Nunca las hemos hecho con compañeros Pero sí Existe un amor verdadero Para A mí me haya soportado tantos años Imagínate Entonces estamos preparando cositas Cositas que Que le gusten a ella Detalles que me gusten a mí Porque Debo Debo confesar que no soy tan detallista Como son ustedes las mujeres Las mujeres son más detallistas No cabe duda de que Máximo Es lo máximo Para Mañaneros Raiza Prado Mi querido Máximo Qué bien Ah Que fue el cerocito Oiga Se viene de este tema Jocoso Lo de viejo le pasa Lo de la goberna Me había dicho Lo de la goberna Sí le pasa Pero no lo de viejo Lo de viejo Cuarenta nomás tengo Le va a dar un abrazo A Don Máximo Oiga Que no se golpea el pecho Borrito Dice Máximo En la nota En todo caso Será un tema Bastante jocoso Como se está acostumbrando Ya A todo su público Y es ya Pues ya está acá Está oliendo a suegro Ahora ya está oliendo a abuelo Ya debería estar oliendo a suegro Claro Pero dice que todo llega Natalia y Silvana Todavía nada Déjale en paz Oiga Ya debería estar una Oliendo a abuelo Claro Imagínate Si eres lo máximo En todo caso Dice que no Que va a esperar Que lo hagan abuelo Porque todavía está muy joven Para hacerlo Dice Así que vamos a esperar Que pasa con Natalia y Silvana Así nomás Oiga Déjenme mandar un saludito Le vamos a mandar un saludo A Cristi Que nos está viendo Todos los días Lo veo Dice Y Cindy Arteaga Lea a ustedes Para Flérida Ureña Que siempre Siéntela evidente De Mañaneros Un beso para usted Y gracias Gracias por siempre Sintonizar Mañaneros Ya saben Cuéntenos a su vecina Que nos puede ver Ahora en cualquier En cualquier Partida del mundo En cualquier lugar Del universo ¿Cuál es la dirección? www.cbc.com.es Me la premio En el beso También mi querido querubín Saludos también Cuéntame lo que A Elena Viste Rocío Delgado A Andri G.J. A Pati Mita Miel Les da todos Gracias por estar viendo Un abrazo inmenso De verdad Gracias por ver A Raizis Johanna Mori También Moni Vete Dice buenos días chicos Los Mañaneros Son geniales Entretenidos Ya queríamos ver A Raizis Tuñadita Saludos a todos Ahí está Vea la gente Sigue escribiendo En nuestro face Nos encuentran Como TBC Mañaneros Ah ya saben Los Raizanáticos Están pronunciando Que por fin Ya pueden ver Caquito de tu tuneo Ya cuéntenos Que tal le quedó Esa viteptomía Que se instruye A Raizis Para mí quedó excelente Pero bueno Bueno Muchas gracias A todas las personas Que nos están escribiendo Y avanzamos Con más cuchicheos Te cuento Martín Adivina esto Esto está buenísimo Se viene ya La alumna de miel De Carlos José Matamoros Con su brigo Porque todavía no hubieran podido Realizar este viaje Espectacular de pareja Pero en este caso No se van solitos Se van acompañados De otras parejas Y adivinan No, imagínense ¿Quiénes los acompañan? Por favor Pónganle atención A la siguiente nota A Dubái No, yo ya sabía Eso por si este de parándula Ellos porque pueden A Dubái ¿Qué pareja sale más barato? Ayayay Ayayay El cuchicheo En la parándula No para La gringa Cristina Y Carlos José Matamoros Se preparan Para vivir Un viaje exótico Y de ensueño Los esposos Al fin Vivirán Su luna de miel Todavía estamos Arreglando su papel Esa Carlos José Porque Tiene que pedir permiso Para salir del país Porque tiene un niño Entonces estamos Guau Escuchen Nada más Los lugares Que visitarán 8 de febrero Vamos a Dubái La India Y ahorita Turquía Ajá Pero ellos No viajarán solitos Sino con tres parejitas más Y una de ellas Ups Escuchen Quienes son Creo que David Yo escuché por ahí Pero no No Te quiero No quiero meterme en problema Ya lo sabe Posiblemente David Reynoso Y Catherine Y me la seguí Compartan junto a ellos Este maravilloso viaje Y son varios días Los que tienen Para pasarlo bomba Iba a ir por dos semanas Creo que ahorita Vamos por 16 Por ahí Le vamos a quedar Dos días más Para ir a Turquía Definitivamente Ellos sí que saben Cómo pasarla bien Y esta será Una experiencia Inolvidable Para mañaneros Raisa Prado Regio de Dios La regio de Dios Porque puede Se van En pareja Vaya Acá hay que comentar Que el doctor Pérez Está encima ahí ¿No? Por ahí Todos en parejitas Mira disfrutar De lo que dijiste Dubai También se van para la India Y para Turquía Regio Porque van a pasar Espectacular Oye Es increíble El buen billete Pero yo si algo Puedes decir Que sabía Que el dinero mejor Invertido Que uno puede hacer Es viajar Viajar Así que salga No importa Si es fuera del país O dentro del país Viaje Conoce Que es el único Lo único Que a usted Le enriquece Claro Martín En sus vacaciones ¿A dónde se va? Yo papá ya Acabo Yo nada más A la playita Cuando algún día Me toquen mis vacaciones No me voy a ir a Disney Lo prometo A Disney Y al Playland Park No más alcanza Es mi sueño Así que lo voy a cumplir Pero bueno Ya sabes Viaje, viaje Como Carlos José Matamor Es rico viaje A Turquía A la India Y Dubái Muy bien Por ellos Mis vacaciones El 8 de febrero Se van Acá cambia Es bucaje En vez de Dubái Bucay Pero bueno Continuamos con más Del cuchiche hoy Cuénteme negrita ¿Con qué nota vamos De ahorita? Juan José Jaramillo Juan José Jaramillo Es deportista Imagínate No solamente Que le va muy bien En esta vida Del deporte Sino también En el amor Porque al fin Ha declarado Que está enamoradísimo De Pamela Una chica guapísima Es modelo Y también deportista Vamos a verlo En la nota Está enamorado Con estos videos Puntitos Ayayay Ayayay El cuchicheo En la farándula Arrancó Al expresentador Y deportista Juan José Jaramillo No solo le sonríe Su vida En el deporte Tengo el medio Ironman De Buenos Aires En el marzo Donde voy No solo como competidor Sino como coach Por primera vez Con una representación Bastante grande Ecuatoriana A participar En este medio Ironman Sino también En el amor El mantiene Una relación De algún tiempo Con la guapa Y también deportista Pamela Ruiz Esta parejita No tiene la mejor Cita en un cine Sino en el gimnasio En donde entrenan A más no poder Para mantener Esos cuerpazos Indudablemente Comparten mucho tiempo Juntos Estamos muy bien Los tiempos En cuanto a trabajo Pamela anima Muchas cosas también También trabaja Como modelo A mi me salen Muchos contratos Para la ciudad Y cada vez Que el uno Tiene libre Y el otro Tiene trabajo Se lo lleva Empatamos Cuando se puede Y gracias a Dios Los tiempos Han coincidido De una manera Maravillosa Y aunque no son De aquellos De los que les gusta Mostrar su vida Privada Ante la farándula Tomaron al fin En la decisión Mañaneros Están pendientes Si se pelean Y se pelean Si se pelean Si se pelean Si se ve una foto Fue solo al gimnasio Y ya te peleaste Con tu Y cuesta que la chica Que estuvo otra vez Y no pudiera ir al gimnasio Pero en todo caso Bien Se los ve enamorados Felices Entrenando juntitos Y mi querida Reyes Ustedes De su tuneo Se va a ir Con su colorado A hacer cross Y dolor Claro Ya apenas Ñañitas Me dijeron Que puedo irme al gimnasio Me voy de ura Hay que cuidarse Tanto dolor No tengo que cuidarme Ay Tanto dolor Oiga Que ahora si Ese cuerpazo Mi querida Reyes Usted lo conocerá Mañana No se puede perder Porque mañana Mañana viene Bikini Y hay bikini ¿Eh? Rápido interior No va a venir Pero mañana Vamos a entrar Ese cuerpazo Mi querida Con un vestidito Es suficiente Basta ya Ahí ya ve todo Y el cuerpazo Que tiene que ir a Reyes Se lo va a mantener ¿Qué prefieres? Crossfit Gimnasio Voy a hacer gimnasio Y también cango Cuando tenga tiempo Porque me encanta el cango Y la rica dieta Verá Todos los ricos Que vienen acá Mañaneros Ya no puedo comer Bueno está bien Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Pero siempre come Dice por aquí Al están en cama Oiga Tiene que cuidarse Oiga No estoy comiendo Porque el doctor Me dijo que coma Por eso nada más Porque soy obediente Bueno No pero Tiene que cuidarse Chicos Nos vamos al top 5 ¿Les parece? Ya vamos 10 Habrá sabido Ya está que le echa los ojos Ya ahí a comérselos Pero bueno Arrancamos ahora sí Con el top 5 Eso de escándalo De la farándula Esos escándalos Del pasado Del pasado Vamos a ver Que es lo que nos viene En esta semana A revivir Esos escándalitos Que tanto le gustaron A chale limón A la llaga Ayayay Si recordar Es volver a vivir Aquí te presentamos Un nuevo top 5 Con los escándalos Más recordados De la farándula Nacional Puesto número 5 Polémica Entre Wendy Vera Y Lila Flores Estas mujeres Se convirtieron En archienemigas Todo por una pelea Sobre la autoría De tema Morjitano Lo cual provocó Distanciamiento Entre ambas Wendy Confesó a fuentes Más cercanas Que habla Muy poco Con Lila Cuando se trata De un asunto Realmente especial Puesto número 4 Muerte De Chucho Benítez El delantero ecuatoriano Cristian Chucho Benítez Falleció en Cuatar En 2013 Supuestamente Estaba destinado A morir Por un problema En la arteria coronaria Que solo podía ser visible Después de muerto Según el resultado De una autopsia Revelada Por la federación Ecuatoriana de fútbol Sus parientes Sospechaban Que Benítez No recibió atención Adecuada En el hospital Al que fue trasladado Tras quejarse De fuertes olores Abdominales Según su esposa Lisset Chalá Lo cual creó Un fuerte escándalo En nuestra farándula Puesto número 3 Salvaje agresión A Angie Silva La salvaje agresión Que sufrió La modelo Angie Trajo mucha tela Que cortar Pues hasta el momento Este caso Sigue en el ojo Del huracán Esta pelea Se dio En la zona rosa En la ciudad De Guayaquil Algunas de las agresoras Fueron detenidas Y juzgadas Y la modelo Fue sometida A varias cirugías Para poder reconstruir Su rostro Puesto número 2 Jasmine Se quitó biopolímeros La querida cantante Jasmine Se sometió A una cirugía Para retirarse Los biopolímeros Que tenía en su rostro El mismo que confesó Se lo puso en Italia Sin conocer La difícil consecuencia Que causaría Esta sustancia En su cara Puesto número 1 Sofía Caiche Y su separación De Armando Paredes No necesito De nadie Para salir adelante Fue la determinante Declaración Que brindó La actriz Sofía Caiche Años atrás Luego de su separación Con Armando Paredes Su embarazo Entraba el séptimo mes Cuando empezaron A tener varios problemas En su relación Y es que dieron Bastante de que hablar Pues al parecer El travieso Paredes Había hecho nuevamente De las suyas Razón por la cual Sofía decidió Continuar con su camino El cuchicheo La farándula Definitivamente Nunca se detiene Para Mañaneros Raiza Prado Indudablemente Hechos que hicieron Noticia Y que estuvieron Comentando A toda la sociedad Ecuatoriana Temas como La pérdida De Chucho Benítez Y todos estos Escandaletes Que también se dieron Una agresión Que llamó la atención Muchísimo Que sentó Un precedente También Es bueno recordar Es bueno recordar Porque hay cosas Que no deberían Volver a ocurrir Seguimos en la cocina Damas y caballeros Nuevamente nuestros amigos Epo Y Levin Están listos Y vamos Con la ensalada Si vamos a hacer Para la ensalada Vamos a empezar Por acá Con un poquito De la decoración Que estábamos calentando El aceite Recuerden que siempre Que trabajen con el aceite Hay que tener muchísimo cuidado Por favor Levin Cierto Mientras estamos con esto El chef me manda a decir Que está bien Saludos a la tierra Manaví Santana ¡Exo Manaví! Hoy me pidieron ciertos saludos También para Manta Un abrazo Ingeniero a la gente de Manta Vamos a subir un poquito Y esto veamos Esto es magia Ahí va Atención Listo Por favor Y ahí Veamos cómo crece Se infló Y quedó Pata de arroz Ajá Fideo de arroz Para poder Exactamente Por favor Le sacamos aquí Miren ustedes Que maravilla Se infla de una mariluna Y esto nos da altura al plato Para que podamos decorar Las ensaladas Y además que es súper frugiente Súper rico Exactamente Muy bien Listo Vamos a poner un poquito De aceite Por acá Y seguir con el resto De ingredientes Para la ensalada Vamos a hacer un salteado Con cebolla y champiñones Ya tenemos montado Por acá A ver Pongámosle por aquí Que la cámara pueda ver Eso Elegancia y glamour Esa es la manera Atención Aquí está Lo que hicimos Es zanahoria rallada Pimientos de los tres colores Tomate Y una cama de lechuga Pueden utilizar lechuga crespa Que es la que utilizamos aquí Lechuga crespa normal La verde Y un poquito de morada Solo para dar más color Elegancia La de francia Una cama de dos plazas Querubín 11 Con esto Tiene que ser una cama De dos plazas De lechuga Perfecto Lo que vamos a hacer acá Es saltear la cebolla Correcto Ponemos este cebolla perla Picada en pluma Muy bien Campiñones Campiñones Sí, sí, sí Lo que vamos a hacer Es esperar que se doren Un poquito Dele potencia Ahí si quiere Mi brother Eso sí Aquí lo que más Hay es potencia Esos campiñones No se me acuerdo Lo que me preparé Para traer Para mi comida Y que me olvidé No Pero ya lo puede degustar Después Mientras tanto Quisiera contarles Que no solo en el brazo Cuente, cuente Cocina También tenemos diversión A todas las personas Que vayan Recomendadas De mañaneros Les vamos a hacer Magia en la mesa Yo mismo Lo voy a hacer Magia en la mesa Pisa, nota Magia en la mesa Y luego podemos ver Algo de magia Sí Oye Podría ver pues magia Cómo va Vamos a hacer magia En momento de pagar Magia Aparecemos Tengan cuidado Cuando vaya Martín Por favor Tengan cuidado Usted me trae la cuenta Y digo Por más de magia Aparezco yo Pago por anticipado Martín Quintana Cuando vaya Más adelante Entonces estaremos viendo Cómo queda esta ensalada Como ven Es un salteado De champiñones ¿Qué más le van a poner Una última instrucción Antes de? Un lomito cortado ¿No? Un lomito Vamos a ponerle ahí La parte de la proteína Que siempre es importante Para disfrutarnos bien Como dirían Los ochenteros Ricas Listo Quedamos con este salteado Cebolla Champiñones Lomito Y regresamos a ver Cómo queda esta ensalada Qué aroma Mi flaca Bella Belita Cuéntenos Por aquí estamos Mi querido gordito Y estamos ya con Juan Sequiteño Cuéntenos un poquito Por favor Qué música es la que toca Hace cuánto tiempo Y demás para que todos Se conozcan Ok perfecto Muy buenos días Bueno estamos en la música Desde hace mucho tiempo Antes de integrando El grupo CQC Ahora pues ya con su lista Dos años Estamos pues Haciendo una nueva propuesta Con banda en vivo Un show tropical Urbano Super plan Y estas sorpresas Para el 2017 Aparte de todo Ese ritmo Qué es lo que se viene Bueno pues se vienen También los videos De las nuevas canciones Se viene por ahí Una comisita Tenemos el feat También que hicimos Con Gio Molina Y Ramda Pues esta canción Es compuesta por Juan Se También Y vamos a hacer Un lanzamiento del disco A fines de 2017 Muy bien Se vienen muchas sorpresas ¿Qué nos vas a cantar El día de hoy? Bueno vamos a salir Con una canción Un poquito movidita Es un merengue Que se llama Rumba y que comienza Hey mami Vámonos de rumba Así que los inviten Ya pues entonces Vamos Vámonos de rumba Todos con ustedes Juan Se Hey mami Vámonos de rumba Y ya la noche Mueve tu cuerpo, mueve tus caderas, vamos a hacerlo en donde tú quieras. Este ritmo sube, sube, con tus manos están las nubes, deja todo lo mal atrás, todo lo bueno, échate pa'ca. Este ritmo sube, sube, con tus manos están las nubes, deja todo lo mal atrás, la fiesta va a empezar, todo el mundo la mano arriba, todo el mundo la va a empezar. Todo el mundo la mano arriba, todo el mundo, déjalo atrás, con los hombres la mano arriba, mano arriba, pa' pa' pa'. La mujer mueve cintura, la cintura, yo quiero verte moviendo tus caderas, muévete lento, muévelo como quieras, así lo baila la rubia y la morena, manos arriba si tú quieres que te mueva. Mueve este sexy, mueve tu cuerdecito, muévete mano y muévelo suavecito, en este punto bailamos pegadito, quiero sentirte aquí un poco a poquito. Este ritmo sube, sube, con tus manos están las nubes, deja todo lo mal atrás, todo lo bueno, échate pa'ca. Este ritmo sube, sube, con tus manos están las nubes, deja todo lo mal atrás, la fiesta va a empezar, todo el mundo la mano arriba, todo el mundo, déjalo atrás, con los hombres la mano arriba, mano arriba, pa' pa' pa'. La mujer mueve cintura, la cintura, vamos. Música Música Cintura, mami, qué locura, ámbaros de rap allá, ven conmigo y suda, mueve tu cintura, mami, qué locura. Ese ritmo sube, sube, con tu mano están las nubes, deja todo lo malo atrás, todo lo bueno, échate pa' acá. Ese ritmo sube, sube, con tu mano están las nubes, deja todo lo malo atrás, que es lo que estaba empezado. Todo el mundo la mano arriba, todo el mundo, ya va a empezar, todo el mundo la mano arriba, todo el mundo, déjalo atrás. Con los hombres la mano arriba, mano arriba, pa, 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 la mujer mueve cintura, la cintura. Juan C. Juan C. ¡Suscríbete al canal! www.tvc.com.es Televisentro, tu centro de atracción Ahora donde tú te encuentres, puedes compartir y disfrutar con nosotros ¡Qué maravilla! Está buenísima la señal Y también queremos recordarles que ustedes nos pueden escribir Hashtag Yo Disfruto con Mañaneros La mecánica es súper sencilla, nada más tiene que etiquetar a dos personas Arroba y la persona que vaya a etiquetar Y obviamente seguirnos, ¿no? Es muy, muy importante Obvio, así usted va a estar al tanto, interactuando con nosotros En todo momento Dos amigos, dos familiares, las personas que usted quiera Y así vamos a estar más comunicados Tenemos muchísimos premios, como siempre En Mañaneros, para así 11.31 de la mañana Estamos listos, chicos, con esa sala Muchísimas gracias, chicas, solamente a contar que si usted quiere mandar también un mensaje a su familia, tal vez su mamá, a su papá, a su prima, que se encuentre en cualquier lugar del mundo Por supuesto, escríbanos a nuestras redes sociales y nosotros enviamos ese súper saludo Y ahora sí, llegó el momento de hablar con la doctora Lula Mi querida doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Mañaneros, como siempre Para nosotros es un gusto tenerla aquí Y el día de hoy vamos a hablar de algo que tal vez no se habla o que pensamos que no es muy común Es del cáncer de lengua Cuéntanos un poquito sobre esto, doctora Bueno, buenos días Contenta en otro programa de sala odontológica Este es un tema bastante bueno Bastante importante Porque básicamente es de prevención Y nosotros los dentistas Somos los que primero estamos al contacto con cavidad bucal Entonces sí es bueno Que la gente que está en casita Escuche todos estos signos y síntomas Que pueden llamarnos la atención El cáncer es una enfermedad Que muchas veces es silenciosa No es que aparece inmediatamente Entonces hay veces que es difícil detectarla Pero tome en cuenta estos signos y síntomas Si es que algún momento Usted ve que tiene llagas en los labios Y también dentro de la boca Que no cicatrizan fácilmente Tiene que preocuparse ¿A qué me refiero con que no cicatrizan fácilmente? Que están un mes, un mes y medio, dos meses, tres meses Porque puede ser que tengas una llaga Porque de pronto te expusiste mucho tiempo al sol Estás con baja de defensas por gripe, por anemia Entonces no siempre va a ser un cáncer oral Hay que chequear Cuando va más allá de lo normal Debemos preocuparnos Si es que ves en tu boca Manchas rojas o blancas Ya sea en las encías En la lengua En la garganta Y también en la zona de las mejillas Hay que preocuparse ¿Sí? Nódulos O sea bolitas Que podemos encontrar en los labios En la boca En el cuello En la garganta Preocúpate Porque esta zona es una zona gran milionar Y cuando un ganglio está inflamado Quiere decir que hay algún problema en el cuerpo Una baja de defensas Una baja inmunidad Entonces en algunas personas El cáncer aparece mucho más rápido En otras es silencioso y se demora Y muchas veces podemos llegar a un estadio tarde Otra cosa importante Es que muchas veces sientes como dolor al tragar Pero esto ya va más allá De pronto cuando tienes un dolor de garganta Es difícil tragar Pero esto va acompañado de una sensación de atrancamiento Es difícil tragar Es difícil hablar Cambias la voz La mandíbula tiene una movilidad Mucho mayor de lo normal Y con mucho dolor Si ves que tus encías Por ejemplo al lavarte Sangran Pero a pesar de que tienes una buena limpieza Sangran y un mes Dos meses, tres meses Hay que preocuparse Una sensación como de anestesia de la lengua De la boca Como pesadez Todo esto es súper importante Aparte relacionarlo con qué Si es que de alguna manera Vas perdiendo el apetito Y una baja de peso Súper rápido Preocúpate Porque quiere decir que de alguna manera No chequeaste antes Hacerte un examen O no te preocupas Porque del miedo Muchas veces que nosotros tenemos De ir al dentista O ir al médico Dejamos y posponemos No, ya se me va a curar Y te automedicas en casa Por eso es importante Que te des cuenta De este tipo de signos Y síntomas Otra cosa importante Es que Si es que la persona Es fumadora O toma mucho alcohol Es mucho más propensa Entonces Ojos a personas Más chequeos Con el dentista Y también con el otorrino Porque puede haber algún problema En zona nasal O sea, sí Es importante Hay veces que Puedes, por ejemplo En el chequeo Encuentras de un nódulo Alguna formación En la nariz Y puede ser relacionada Con el cáncer Entonces Siempre hay que chequear Súper bien La cavidad bucal Y darte cuenta Que si algo No está dentro De lo normal Que te dan la medicación Y no sirve Y no sirve Y no sirve Algo está pasando Con nuestro sistema inmunológico ¿Existe algún tipo De parámetro O caso Que pueda Darnos más probabilidad Aparte del tema De fumadores Aparte del tema De gente Que consume alcohol ¿Existe el factor genético También Al igual que En el resto de cáncer Por ejemplo Si es que algún familiar Ya tuvo cáncer A la lengua O a cualquier parte De la cavidad oral Por supuesto Si es que tuviste Algún familiar Algún antecedente De cáncer en familia Hay que preocuparse Un poco más Puede ser que no Hay diferentes porcentajes No siempre va a ser así Pero es importante Que chequen Sobre todo Los fumadores Y también Los que toman alcohol Porque están mucho más propens Al cáncer de lengua Y obviamente Dependiendo de esto Te haces chequear Te van a dar un diagnóstico Porque tú tienes que ir Al dentista primero Entonces el dentista Te va a decir Algo raro hay Vamos a direccionar Ya sea al otorrino Tenemos que direccionar Al oncólogo Al cirujano maxilofacial O sea es un equipo grande El que va a trabajar Diagnosticando Y dependiendo De lo que tengan Que estadio está Que se pudo prevenir Que bueno Pero si no Ya van diferentes tipos De tratamientos Que son mucho más cruentes Como la parte quirúrgica La cirugía Para retirar El pedazo de lengua Por ejemplo Que estuviera Totalmente tomado Por el cáncer O la radioterapia O la quimioterapia Y va a depender Todo también Del paciente De sus circunstancias De su salud Porque no es fácil De un diagnóstico precoz Entonces si es importante Culturizar a la gente Con la prevención Prevenir antes Que lamentar Eso es lo más importante Hablaba del tema Del alcohol Y hay mucha gente Que usa Estos enjuagues bucales Que tienen bastante Grado de alcohol Y que a veces sentimos Que nos queman En la boca Y todo ¿Usted recomendaría Usar estos enjuagues bucales Que tienen alcohol O preferible editarlos? Es mejor que tu dentista Que ya conoce Como es tu cavidad bucal Tu PH de cavidad bucal Te diga Puedes usar Este enjuague bucal Con clorexidina Sin alcohol Con alcohol Todo es para cada persona No siempre El kit de limpieza Que utilizo yo Le va a servir a la cari Cada uno Tiene una forma Diferente de cavidad bucal Un PH diferente Entonces si es importante Que aprendamos Una técnica de cepillado Porque desde ahí Es el problema No hay una buena técnica Todo el mundo cree Que cepillarse los dientes Es pasarse por todos los dientes Del cepillo y listo Existe una forma Una presión Y un tipo de cepillo Correcto para cada persona Perfecto mi Lula Muchísimas gracias Es importante Como decía la doctora Prevenir antes que lamentar Muchas veces pensamos Que tal vez Como decías Una llaguita Esto se me va a curar Pero en realidad No es importante Asistir donde su dentista Y si él le dice Que todo está bien Pues ahí puede estar Muchísima más tranquila Mi querida Lula Muchísimas gracias Por siempre estar aquí Muchas gracias A ustedes también Ahora si les damos paso A la Belita Y también a nuestra Flaky Así es Se viene El ring de famosos Belita ¿Quién tenemos por ahí? Ritmo de hace unos añitos detrás Que nunca pasa de moda Ilegales Así es Proyecto uno Eso Está complicado Le veo Híjole Sí está difícil Bailaba todo Claro Pues ahí en la farra Veamos entonces Quién va a ganar En el ring de famosos Nos encanta ponerte a bailar Por eso este ring de famosos Tiene todo lo necesario Para que muevas el bote En esta esquina Los ilegales Y en esta otra Los espera Proyecto uno Los ilegales Es un grupo musical dominicano Creado en 1993 Ha recibido Varias nominaciones Y premios internacionales Además de llegar A las listas De Billboard Tropical Un grupo musical neoyorquino Conocido por su estilo Merengue House Son los Proyecto uno Fue el primer grupo En dedicarse de lleno A fusionar merengue Y hip hop Aunque ya en los 80 La orquesta de Wilfrido Vargas Había hecho merengue rap Después de ellos Salieron otros grupos De características similares Como Sandy Papo El grupo fulanito Ilegales Los hijos de la calle Y Zona 7 Originalmente Los ilegales Fue formada Como una agrupación De merengue house Debido al éxito De este género A mediados de los 90 La agrupación Se diversificó En otros géneros Como pop latino Balada pop Etcétera El grupo Proyecto uno Fue fundado En 1989 Por Nelson Zapata Uno de sus mayores éxitos Fue el tema El tiburón En la década De los 90 Los ilegales Se proyectaron internacionalmente Con los temas La morena Y su sencillo Fiesta caliente Estos temas Fueron premiados En Acapulco Fest Y los premios Eres También fueron nominados Salgar a mi latino En aquella época Otros éxitos Fueron 25 horas al día Uh Latinos Está pegado A Notre Night Debido a la evolución Del mercado musical Los chicos De Proyecto uno Decidieron sacar Canciones de jazz Bachata Y reggaetón Pero nunca Abandonaron El merengue house El 11 de marzo De 1997 Los ilegales Lanzan su segunda producción Titulada Rebotando Con temas Como el taqui taqui Y como un trueno Además Incursionaron En música romántica Con temas Como solo me queda Y me haces falta El 15 de enero De 1998 Días después De grabar El videoclub Del tema Titulado Sueño contigo Sufren la pérdida De Jason Uno de sus integrantes En un accidente Automovilístico Varios de los antiguos Miembros de Proyecto uno Se reunieron Por una sola noche En el Madison Square Garden En Nueva York El 18 de octubre De 2008 Durante el concierto Los mejores De los 90 Y aunque ellos Fueron uno de los pioneros En este género Este ring Lo ganan los ilegales Pues su tema Chucucha Tema que consta Con una fusión De merengue electrónico Arrasó Con todo en la lista De los billboards Convirtiéndose En uno de los temas Más escuchados En Latinoamérica En marzo de 2015 Su tema La pastilla También obtuvo Un éxito Inimparable Ellos siguen trabajando E innovando En la música Para mañaneros Raisa Prado Definitivo Muy reñido Muy reñido Gordito Y ustedes también Que bailó En esa época De auge Igual que Cari Con el gordito A versión 1994 Pues proyecto Uno Fuego Tengo set Dale jugo En España Dicen Sumo Yo Con las manos Todo el mundo Mati Juan Es el mejor Punto Esa época De Mati Juan Tengo dinero Su cariño Pero vea Gordito Esta Esta Nunca pudo faltar En una fiesta Eso Eso Un camote Un camote Un camote Un camote Un camote Un camote Está camote Está camote La verdad Saben que Yo no sé identificar Quién canta qué La verdad Para mí Pero no sé Cuáles son los ilegales Cuáles son los ilegales Cuáles proyecto Uno Para mí Los dos son geniales Me regazo Dicen No sé Yo bailo Me dicen No pero todavía Estoy nervioso Otra cosa Gordito Que Proyecto Uno No siguió Porque Messi Juan Que es La voz Principal Que independizó Pues como Artista Solita Por eso Es otra Pero yo Pino Perdón Porque te corté Estoy emocionada Porque me dejaban salir A farrear Era la época En que mi mamá Me decía Está bien Pero estás aquí Dos de junta De la mañana Si te pasas Puedes salir El siguiente Fin de semana Entonces Claro Yo ahí Eras el último Ya llegó Papi Ya voy Pero qué maravilla Que en Quito Ha sido diferente A mí me decían Dos de la Llego a ver Visita ¿Doce? Doce de la noche Claro Pero porque Ahí empezaba la fiesta A las seis de la tarde Pues ya estaba Ya mandado Es que Es que La cosa empieza En matineco Desde las tres De la tarde A por el frío A las dos Pero uno así Y bailaba A mí hasta las dos De la mañana ¿Hasta las dos De la mañana? Yo me quedo A ilegales También porque hizo La canción De mañanero Claro Navideña La de TVC La navidad de TVC De los ilegales La canción ¿Cómo era? A ver A ver A ver ¿Cómo se acuerda? Vemos todas las canciones De momento Es que ahorita tenemos Cantando Me faltó horas de grabación En el video Ah No se acuerda Yo tampoco me acuerdo Navidad de TVC pues Bueno ya nos vamos a poner Y encontrar la canción Para que refresquemos Un poco María Mercedes Bailando En el anelito En el anelito Ahí se siente La alegría Ahí está No puedo con los dedes No puedo con los dedes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oiga perfecto Después de recordar Tan buena época ¿Qué les parece si nos vamos Un corte? Ya volvemos Pero aquí En el estudio Tenemos todavía Algo delicioso En la cocina Y todavía El programa está de largo Con esto Nos vamos Un corte Alegría En el set De Mañanero ¡Súber! 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 ¡Suscríbete al canal! En el hogar y en la oficina, pero le damos el cuidado y el aseo necesario. Y es que una frecuente limpieza del teclado debería ser una de las prioridades de nosotros como usuarios. Por eso te doy algunas claves. Lávate las manos antes de usarlo. Eso evitará que traigas bacterias del exterior a tu teclado o que ensucies con la grasa de la piel las teclas. No comas ni bebas frente al computador. Es importante mantener alejados restos de comida que puedan caer en el teclado y son difíciles de remover. Evita descansar las manos sobre el teclado. Al mantener las manos sobre el teclado solo al escribirse reduce el contacto del cuerpo con el periférico. Invierte en un protector para teclado. A la venta y muy baratos están estas fundas que puedes quitar, remover o limpiar con menos complicaciones que al teclado en sí. Cúbrelo cuando no lo utilizas. Para protegerlo del polvo puedes cubrirlo mientras no estás utilizando el computador. Ahora, con un paño limpio y seco con algodón, líquido, desinfectante o de limpieza de muebles puedes hacer maravillas. Utilizando los hisopos para llegar a los lugares más complicados también es una excelente opción. También puedes comprar una lata de aire comprimido o un secador de cabello para volar toda la suciedad a la fuerza. También puedes dar vuelta al teclado y sacudirlo leve y suavemente. Y puedes remover las teclas cuando es posible y limpiarlas individualmente con agua y un cepillito. Recuerda evitar el uso de papeles ya que se irán rompiendo debido a estar húmedos y las partes desprendidas quedarán pegadas. También es importante no aplicar los líquidos sobre el teclado y al hacerlo sobre el paño hacerlo en cantidades moderadas para evitar dañarlo. Ahora ya sabes cómo tener un teclado completamente limpio. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. ¡A cocina o no? ¡No! ¡No, amigo, carajo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Continuamos, mi querido gordito, con la mejor alegría en esta mañana. ¿Cómo estamos en cocina? ¡Cuéntenos! ¿Todo bien, chiquichitos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Pocitrón, niñaño! Estamos nuevamente con nuestros queridos amigos Beppo y Levi, quienes ya van a hacer el montaje de esta deliciosa ensalada que tiene colorido, que tiene el equilibrio, el balance perfecto. Miren esto, recuerden el lomito que estaba haciendo salseado con cebolla y champiñones. Ahí está. ¡Atención! Ellos hacen el montaje y yo hago la degustación. ¡Qué gordito! ¡Qué gordito! ¡Está espectacular esto! ¡Esta es la ensalada, poñaño! Es una ensalada bien puesta. ¡Miren, hermano, esta maravilla! Ahora, esta la podemos servir fría o caliente, ¿no? Ajá. Esto es uno de los detalles que vamos a poner y vamos a tener altura para que siempre haya decoración. Un poquito de oriegan en polvo, le vamos a poner un poquito de pimientón y ya tenemos lista nuestra ensalada con bastante altura, ¿no? Veale, manchito, veale. ¡Exíbala acá! Este lado está sensualísimo, este lado está sensualísimo. Déjenme buscarme, es muy sencillo. Busquen, Ñaño, busquen para mí también las costillas que están acá. Cuéntame un poco estos camarones, por favor, Pepo. Ya, estos camarones lo que hacemos es como un camarón al ajillo, básicamente. Lo que hacemos es aumentarle una gotita de queso crema para darle cremosidad y tener textura, ¿no? Con los patacones que sea crujiente, cremoso y básicamente colorido, con las colitas rojas. ¡Bien, bien! Realmente maravilloso. Entonces, si usted quiere disfrutar de hamburguesas, de estas marcas, incluso estos camarones, aquí están nuestros amigos, Levin, nuestro amigo Pepo, para quienes pedimos un aplauso. Gracias por estar aquí, muchachos. Gracias. Gracias por la invitación. Ahora sí nos vamos con la vida. Gracias a Karie, que tiene buena recomendación. Les vamos contigo, Karie. Así es, aquí estoy, por aquí estoy. Por favor, ustedes no pueden comer nada hasta que todos nos acerquemos y podamos comer todos juntos como hermanos, porque nos amamos. Es momento de agradecer, por supuesto, a Voltaren Emulger la alegría de moverse, señoras y señores, porque gracias a Voltaren llegamos todos los días hasta sus hogares. Ahora sí, por aquí, Belitas, 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 venga, por acá, digan. ¡Llego, llego, llego! Porque vamos a ver a los malcriaditos de la marándula, pero que en realidad son muy queridos. Al Martín yo le daría unas cuantas palmadas, malgaditas. Ellos en alguna época de su vida estuvieron involucrados en uno que otro escándalo, pero eso no impidió que su público deje de apoyarlos. Hoy te presentamos el top 10 de los más malcriaditos, pero adorados de la farándula. Vaya que estuvo en el ojo del huracán cuando hace algunos años negó la supuesta relación que mantenía con la embateña Alejandra Sánchez, alias Lazuca, y quien hasta una canción le dedicó. Puesto número 9, Fernando Villarroel. El eterno garañón causó gran sorpresa cuando luego de una larga relación con Sofía Caiche la dio por terminada y meses después su corazón ya estaba ocupado por la modelo Paola Olaya. Puesto número 8, Andrés Pelachini. Más conocido por interpretar el papel de Fernando Rendón en la serie cómica Solteros sin Compromiso. Y vaya que fue un malcriadito cuando al estar a punto de casarse con la guapísima Marían Zabaté, todo se fue a la borda porque ella descubrió supuestamente que le ponía los cuernos. ¡Ay, Dios mío! Puesto número 7, Wilson Saúd, el vaquerito. Este fue un personaje bastante polémico que en más de una ocasión tuvo uno que otro pleito con personajes de la farándula. Puesto número 6, José Miguel Mancero. El modelo estuvo involucrado en un fuerte pito cuando se lo acusó de un presunto delito sexual, ante lo cual su defensa argumentó que el joven presentaba problemas mentales. Puesto número 5, Jaime Iván Caviedes. En 2006, el jugador de fútbol Iván Caviedes estuvo involucrado sentimentalmente con la recordada brasilera Paloma Fiusa y muchos se preguntaban si sería esto un verdadero romance o una estrategia publicitaria. Puesto número 4, Emilio Pino Argote. Tal vez el rey de los malcriaditos, cómo no, si luego de una larga relación con Gabriela Guzmán, tiempo después ya se había amarrado con su compañera de trabajo Gabriela Pazmiño Yepes, con quien tuvo una hija, y luego con otra Gabriela, esta vez Gabriela Piñeiros, su actual esposa. ¡Tremendo este hombre! Puesto número 3, David Reynoso. Uno de los mejores actores en nuestro país, pero eso sí, su coquetería es innata ante las bellas mujeres. Y es que luego de su divorcio con Katherine Belastegui, estuvo involucrado con varias rubias de la farándula. ¡Uy Dios mío, menos mal! Decidió darse una nueva oportunidad con su ex esposa. Puesto número 2, Carlos José Matamoros. Él no había tenido mucha suerte en el amor, y luego de varias decepciones y divorcios, con lo que dio mucho de que hablar en la farándula, al fin encontró a su verdadero amor, es decir, su gringa Cristina. Puesto número 1, Armando Paredes. No en vano le llaman el travieso Paredes, y es que sus verdaderas travesuras han sido una cada vez peor que la otra. Recordemos la fuerte discusión que mantuvo con su ex, Tatiana Pérez, quien lo acusó de una supuesta agresión. Y su separación también con Sofía Caiche, quien dijo que sola podía salir adelante. Las lágrimas que hizo derramar a la colombiana Juliana Gómez, y así, hubo un sinfín de escándalos en los que estuvo involucrado. Bueno, chicos, ahora sí, a portarse bien, ¿eh? Para Mañaneros, Raisa Prado. En realidad, unos más malcriaditos que otros. Y al querubina que hagan unos daños todavía, ¿no? Para que le metan en esa lista. Es que creo que por ahí va la cosa, como que tuvieron su auge, su apogeo, y ahí fue cuando se dio a conocer cada una de sus cositas medias inquietas, y por eso se los llegó a tachar y de malcriaditos. ¡Ay, qué miedo! Y yo soy bien portadizo, soy bien portadizo. Y tenía un escándalo en la farándula. Todavía. Todavía. Todavía falta. No, ¿y saben qué? Más que eso, porque aquí en Quito no es que sea tanto el movimiento. Por eso es que no te han cachado en nada, querubín. No, mentira. Si te dirías en Guayaquil, sería diferente la situación. ¿Por qué te contestan en el querubín? Ok, no era por eso. Tengo algo que protestar ahí. ¿Qué? Que no se acuerdan con el número uno. Bueno. Porque el número uno sí era bien malcriadito, pero la gente realmente ya no le quería mucho a Armando Paredes, porque todo sea lo que sea, le sigan queriendo en la farándula. Muy bien. Y lo que se envolvía, pero Armando Paredes causó mucha decepción en el fútbol tonto. Usted busque desde casa. Nosotros acabamos el programa, pero con música, señores. Mi voz y dientro. Así es. Nos vamos, chicos, con alegría, porque se viene Juan C. y terminamos este jueves feliz. ¡Qué buen programa! Y con esto cerramos hasta mañana, chicos. La conocí, su mirada es para mí. Cuando te vi me enamoré. De tu cabeza, te miré. El tiempo pasa y yo no sé. Cuando estás cerca de mí. Te conocí, me enamoré. Pongo poquito atrás de mi ser. Pongo poquito latino que soñé. Pongo poquito latino. Mueve tu cuerpito, bebé. Pongo latino. Mueve tu cuerpito, bebé. Pongo latino. Mueve tu cuerpito, bebé. Pongo latino que soñé. Pongo latino que soñé. Mi guitarra. ¡Gracias!